¡Toni! 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 ¡Ay, hola Pelón! ¡Hola Doña Tita! ¡Se encuentra el Toni! ¡Es que quería invitarme a jugar a fútbol! ¡Ah! ¡Sí se encuentra! Pero es que ¿sabes qué? Acaba de salir de una gripa y parece que va a llover. No quiero que se moje. ¡Ni modos! ¡Me regreso! ¡Ya vuelvo mañana a ver si se encuentra mejor! ¡Oye Pelón! ¿Por qué no pasa si juegan aquí adentro? ¡Acá adentro Doña Tita! ¿Sí? ¿No será que se va a romper algo? Bueno Pelón, no necesariamente tienen que jugar a la pelota. Pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, creo que ahorita están viendo la tele. ¿A poco están viendo viva la pelota? Eh, pues sí, creo que sí. Es así, pero... ¡Pues entonces sí me quedo! ¡Gracias Doña Tita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Estos niños. ¡¿Qué onda chavos?! ¡Ya me dijo su mamá que está viendo viva la pelota! ¡Hola Pelón! ¡Pásale, pásale! Sí, sí Pelón, pásate. Llegas justo a tiempo para ver el reportaje de Pepe Notas. ¿Y ahora? ¿A qué lugar fue? Está en rayón. Fue a visitar una escuela de niños con capacidades diferentes. En mi salón hay un niño que debería ir a esa escuela. Es enfermito. Tony, es injusto que hables así, ¿eh? ¿Pero por qué? Si es la verdad. Es bien torpe y no habla. Pues para que lo sepas, no son tontos. Solo tienen algunos problemas para conectar su cerebro con el cuerpo. Entonces yo tengo la razón. Son tontitos. ¿Verdad que no? No sé, Tony, pero sí que se oye regacho que hables así de tu compañero de salón. Mira, mira, hasta ahí se ve que se mueven bien lentos. Y tú tampoco pudieras moverte, sufrirías mucho y no por eso serías más tonto. Sí, Tony. Imagínate que no pudieras moverte como quisieras. Pues hagamos la prueba. Me voy a quedar congelado con maestadla de marfil. Pero eso no sirve, Tony. Tendrías que dejar de moverte a toda hora. ¿Sólo que lo amarramos a una silla? ¡Acepto! Es más, amárreme. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Tony! Pues voy a buscar una cuerda. ¡Qué raro que haya tanto silencio en la casa! Ahora sí que escucho muy callados a estos niños. Y cuando los niños se asilencian, diabluras inventan. Voy a ver qué están haciendo. Tony, Rosita, ¿en dónde están? Rosita, ay, ¿en dónde estarán? Rosita, Tony. ¡Ay, Tony! ¡Tony! ¡Tony! ¿Pero qué? ¿Quién te hizo esto? ¡Ay, mi chito! Ahorita mismo te libero, no te preocupes. ¡Mama! ¡Déjalo así como está! ¿Qué? ¿Pero cómo lo voy a dejar así como está? No me digas que tú le hiciste esto a tu hermano. Sí, fuimos nosotros, doña Tita. Pero fue idea de Tony, ¿verdad, Tony? No lo puedo creer. ¿Y se puede saber a qué están jugando? Es que Tony quiere saber qué se siente tener un cuerpo que no responde a las órdenes del cerebro, mamá. ¿Y eso para qué? Pues es que Tony dice que los niños con discapacidad son tonitos. Y queremos demostrarle que lo único que pasa es que no pueden expresarse a su gusto. No quiero escuchar más. Jueguen a lo que quieran, pero eso sí te digo, Rosita. A la hora de la comida, quiero que estemos todos en la mesa. Sí, mamá. A ver, Tony, vamos a comer manzanas y tomar limonada. ¿Quieres? ¡Híjole, Rosita! Se me hace que no quiere. No, sí quiere, mira. ¡No, no, 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 no! ¡No quiere! ¡Mira, se volvió a mover cuando dice que no! Ay, creo que todos estamos un poco confundidos. A ver, Tony, si quieres manzana, mira mi mano derecha. Si no quieres, mira mi mano izquierda. ¿Quieres manzana? Sí, se quiere, Rosita, sí. Pero ¿ahora cómo se lo damos? Con un bocote que hay en la cocina. Voy por él. Tú sí que sabes. ¿Qué pasa, Tony? Tu hermana sabe mucho. ¡Hola, mi Tony! ¡Estás pesadito, eh! ¡Paso, ya me duele la espalda! ¡A mi cintura! ¡Bájalo ya, pelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, niños! Creo que ya estuvo bien de este jueguito. Van a asultar a Tony ahorita mismo. ¡Pero si Tony está de acuerdo! ¡Tony! ¿Verdad que fue idea tuya jugar a esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿ya viste, mami? Tony vio la mano derecha del pelón. Eso quiere decir que sí está de acuerdo. Pero no quiero que siga amarrado. ¡Miren! ¡Él sí quiere! Pues no me importa. Lo desamárrame ahorita mismo, por favor. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ahora está pidiendo algo! Sí, pide que nos deje seguir jugando mi mamá. No, seguro está pidiendo comida. ¡No, no, no! ¡Lo que quiere es jugar a pelota! ¡Ay, miren! ¡Pero si parece tontito! ¡No es ningún tontito! Y no se mueve porque está amarrado. ¿Qué pasa? ¡Sí, eso te vi! ¡Ay, pobre Tony! Lo que quería era ir al baño. Niños, desamarran inmediatamente a Tony. ¡Vamos, vamos! ¡Allí, miren! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ve, Tony! Lo sentimos mucho. ¡Ay, Tony! Tony, perdónanos por no haber entendido que lo que querías era ir al baño. ¡No se preocupen! ¡No hay problema! Es más, hoy aprendí mucho. Pero no estés triste, hijo. Nadie se enterará que te hiciste pipí en los pantalones. ¡Sí, Tony! ¡Yo juro que no se lo voy a decir a nadie! ¡No es eso! Y tampoco estoy triste. Lo que pasa es que pensaba en lo difícil que debe ser para esos niños ser tan inteligentes y no poder expresarse como ellos quieren. ¿Qué? ¿Qué sentías, Tony? Ah, la verdad es que sentía como si, como si mi cuerpo fuera una cárcel. Pues ahora que lo mencionas, justo eso escribió una niña con lesión cerebral que se llama Rosa. ¿Cómo yo? Sí. ¿Y qué escribió, qué escribió, doña Tita? Ella dice, mi duro traje desde adecuada huesera. Meses se frustra en estar en este mundo no etiquetado para mí. Biológicamente sana, me siento enferma del corazón. ¡Sí! Así me sentí.